Una vez se va cambiando por José Luis Suárez Y tiene un camión que llena a él Y me dijo Muchacho de Chasuelo de la oficina Soy Fabiano Martínez ¡Hola! ¡Hola! Estoy en el asfalto de negro comprando churros de sed Pero estoy viendo Cómo las luces se apagan ¡Apague la luz! ¿Quieres salvarme? Estoy pensando en salvarme Para volver a enterrarme ¡Dame más eco! Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme 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 Estoy pensando En salvarte Para ver Entrar Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Eh, muchacho No me ves en la calle Cantando Ando parando y mirando Ando subiendo los trenes Tienen que llevarme muy pronto hasta Luján Eh, muchacho Estoy en la calle cantando No me ves que estoy ahora cantando Como vos estoy transpirando Esta noche estoy en obras cantando Estoy en pavos cantando Estoy pateando Botellas de plástico Y estoy aspirando Humo de camiones Y chimenea Yo estoy en José León Suárez Hay volcadores y camiones Petirari Mujeres rojas salendero Yo estoy en pavos cantando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!